Dentro de las prioridades de la administración en materia ambiental está el dragado del humedal de Tierra Blanca. Comprometió con la comunidad a meterle la mano al humedal. El doctor Nemocón, con él es de una. Él fue y se comprometió directamente con toda la comunidad que participó del cabildo abierto. Se comprometió en principio a gestionar lo del puente en Guadua, el puente ecológico, el observatorio ecológico que se va a conformar allí. Entre Arizona y el barrio Cales para poder intercomunicar esos dos y poder levantar esa obstrucción que se está haciendo sobre el humedal y esas estivas que colocaron ahí como puente. Otra de las acciones se comprometió con la corporación a hacer la gestión para hacer el dragado del humedal. Es una gestión bastante costosa, bastante complicada, pero ya se iniciaron los trámites para con la corporación. Ya el director general y el gobernador se comprometieron con el alcalde a apoyar esa iniciativa. Desde la dirección ambiental, el tema de comparendos ambientales y la recuperación de las rondas serán actividades en su gestión. Empezar también a gestionar procedas dirigidos a la recuperación del espejo de agua, a destapar el espejo de agua antes de la intervención de la corporación, porque de pronto será un poco demorada, pues entendamos que dragado del humedal no es una actividad que se demora dos o tres días, sino varios meses, entonces nosotros iniciaremos con el despejar el espejo de agua para poder atraer nuevamente especies de aves migratorias que llegan al municipio en épocas de verano. Entonces la idea es poder hacer esas actividades, poder recuperar la ronda. Ya iniciamos los procesos para iniciar la declaratoria de la restitución de la ronda, que es fundamental para poder recuperar esa zona. Operativos nos comprometimos con los operativos de implementación del comparendo ambiental a las personas que se encuentren depositando escombros dentro del humedal. Por último, el funcionario afirmó que la preservación de los humedales que quedan en Soacha será una de sus tareas más importantes. Una afectación antrópica exageradísima, contener la cantidad de habitantes con tan pocos ecosistemas es bastante complicado, con la falta de espacio urbano o con la cantidad de población que está habitando nuestro municipio queriendo tener un espacio donde construir sus viviendas, han tratado de ocupar estos espacios que son de utilidad pública, entonces tenemos que seguir haciendo control. Dentro del plan de desarrollo queda específicamente la implementación de los planes de manejo que determinó la CAR en el 2009, mediante los acuerdos para el manejo de los humedales. Esos planes de manejo incluyen todo el tema de la recuperación de la ronda, la revegetalización, la protección, los vertimientos, el dragado, el cerramiento, todo. Gracias. 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 Gracias.